¿Qué es el peletizado de la semilla de eucaliptus? Hoy queríamos comentarles un poco del peletizado de la semilla de eucaliptus. Es un proceso que iniciamos hace unos años, primero con el desarrollo del procesamiento y la limpieza, y bueno, a partir del año pasado y este año ya iniciamos la comercialización de la semilla peletizada. ¿Por qué estamos peletizando? Bueno, la semilla tradicional, como se venía realizando la comercialización, tiene un inconveniente que es que tiene un gran contenido de impurezas. Esas impurezas lo que hacen es, afecta grandemente al realizar una siembra directa, entonces se desperdicia en muchas semillas o si no, obliga a realizar almácigos y repiques. O sea, se pierde el tiempo, obviamente recursos, implica más mano de obra, y también una pérdida de una gran cantidad de plántulas que quedan en el almácigo o que se pierdan en el mismo repique. Por eso, bueno, se implementó esto del peletizado de las semillas, que lo que hacemos es simplemente tomar la semilla tradicional, como la que se venía vendiendo hasta ahora con ese alto grado de impureza, y limpiarla y clasificarla. Entonces, estamos prácticamente extrayendo de las 450, 400 mil semillas que tiene un kilo de semillas de eucaliptos, estamos extrayendo prácticamente el 90% y lo estamos peletizando. Para peletizar la semilla tiene que estar limpia, tiene que tener más de un 95% de pureza, lo estamos logrando hoy, un 95, 98% de pureza, y esa semilla se peletiza. ¿Qué es el peletizado? Bueno, el peletizado es un recubrimiento de la semilla con una sustancia inerte, que en el caso de eucalipto lo único que se busca es darle un poco de tamaño a esa semilla para poder manejarla fácilmente. O sea, la semilla de eucalipto tiene un tamaño de entre medio y un milímetro, que dificulta enormemente manejar la semilla, y esto lleva a que se realicen siembras de forma, puede ser mecanizada, por ejemplo, pero siempre se siembra más de una semilla. Se siembran muchas semillas y esto lleva a desperdiciar también. Con el peletizado podemos elegir nosotros si sembrar uno o sembrar dos de acuerdo al vivero, de acuerdo al manejo del vivero. El vivero que tenga, por ejemplo, bandejas multiceldas, generalmente va a sembrar dos para evitar problemas en la clasificación, o sea, la germinación nunca va a ser perfecta y vamos a tener un porcentaje de fallas. Entonces, al sembrar dos pellets por cavidad, estamos bajando ese número de fallas y después podemos aprovechar las plantas sobrantes para repicarlas. En el caso de que se tengan tubetes, esto es más simple, se puede incluso sembrar un pellet por cavidad y los tubetes después se pueden clasificar. Otra cuestión importante por ahí que también queríamos transmitir es el tema de la siembra del pellet. El pellet, por estar recubierto por una sustancia inerte, que también a su vez repele, no es que repele, sino simplemente no absorbe la humedad de esa sustancia, se le agrega una sustancia hidrofílica para que se se hidrate. Entonces es importante un buen hidratado, un buen mojado de las bandejas después de la siembra. El agua tiene que entrar de la forma más, por decirlo de alguna forma, de la forma más violenta posible al pellet para provocar unas micro fisuras y que ese pellet se pueda romper. Entonces la semilla puede romper ese pellet fácilmente, hidratarse y germinar. Si el mojado es hecho de una forma paulatina, lentamente, ya sea por contacto con el sustrato húmedo, no es la condición ideal porque el pellet se va hidratando muy lentamente y las sustancias que conforman el pellet, que son el hidratante, la sustancia inerte, el relleno y el pegamento, forman una pequeña pasta que eso a veces complica la germinación. Por eso es importante realizar un buen mojado de las bandejas y que ese mojado sea, por lo menos, mantenido en forma constante una semana. Otra cuestión importante es la profundidad de siembra. La profundidad de siembra no tiene que exceder como mucho, una vez y media el diámetro del pellet. Nosotros estamos haciendo pellets de entre 2 y 3 milímetros. Entonces, realmente la capa de tapado del pellet no tiene que exceder ese espesor.